Red Eléctrica inició su experiencia de inversión fuera de España hace casi más de 20 años, en el año 99 concretamente, con una primera inversión en Perú. Desde el año 2010 es cuando la compañía y el grupo ha iniciado una nueva fase expansiva que nos ha llevado a incrementar nuestra presencia en Perú, sobre todo en el sur del país y recientemente con una adquisición en el norte del país. Y en el año 2016 iniciamos también actividades en Chile y ahora mismo podemos gestionar, estamos gestionando en el entorno de 3.500 kilómetros entre Perú y Chile. El proyecto más significativo que hemos abordado en el ámbito internacional es el proyecto de interconexión TEN, que interconectaba el sistema norte y el sistema central de Chile, que hasta ese momento estaban aislados. El grupo sigue apostando por el despliegue y el desarrollo internacional. Concretamente, el ámbito del plan estratégico considera un entorno de inversión para todas las actividades en el entorno de los 6.000 millones y concretamente 1.000 en el entorno de 1.000 millones se destinará al desarrollo de inversiones en el ámbito internacional. Estamos analizando alternativas de despliegue adicional, tanto en Chile como en Perú, pero también estamos analizando otras potenciales oportunidades que puedan surgir en países con un entorno regulatorio estable y con un entorno de riesgo bajo, en las que RECELÉTICA podría plantearse iniciar actividades. Concretamente estamos viendo alternativas en Brasil, en Estados Unidos y en otro tipo de países que cumplan con nuestros requisitos. Nuestro crecimiento en Perú y en Chile se ha desarrollado en proyectos, bien licitaciones internacionales que implican el diseño y la construcción de los proyectos, como también hemos tenido alternativas y hemos hecho adquisiciones de activos en explotación, con lo cual yo creo que la fortaleza del grupo nos permite abordar el crecimiento internacional desde distintas perspectivas, adaptándonos a las oportunidades que puedan surgir. El mundo de las telecomunicaciones es el gran desconocido del grupo RECELÉTICA. Llevamos operando redes de telecomunicaciones en España desde hace más de 20 años también, concretamente desde el año 88 RECELÉTICA comercializa la capacidad sedentaria de fibra óptica del sistema eléctrico español. Somos el segundo operador de fibra óptica oscura en España, después de Telefónica. Desde el año 2014 también gestionamos el excedente de fibra óptica ferroviaria, con lo cual ahora mismo somos un proveedor de infraestructura de telecomunicaciones preferente, yo creo, en el ámbito español. Dentro del plan estratégico 2018-2022, el grupo RECELÉTICA ha apostado de una manera muy significativa por el posicionamiento como operador neutral de infraestructura de telecomunicaciones, por ser un referente dentro del ámbito de las telecomunicaciones, con la adquisición de ISPASAD. Concretamente el plan que engloba 6.000 millones de inversión para todo el grupo destinado al negocio de telecomunicaciones estamos hablando de en torno de 1.700 millones, incluyendo la adquisición de la participación en ISPASAD. Y yo creo que el alcance del plan lo que busca es posicionarnos definitivamente como un operador de referencia en el ámbito de las telecomunicaciones. Dentro de la combinación que se pueden dar de los servicios por fibra óptica y por satélite, vemos también que el soporte y el despliegue del 5G va a requerir de ambas infraestructuras, evidentemente la multitud de puntos de conexión que va a necesitar el despliegue del 5G, bien por fibra o bien por satélite, va a requerir la combinación de ambas tecnologías y ahí pensamos que también, tanto en el ámbito de la reducción de la brecha digital como en el despliegue del 5G, red eléctrica a través de ISPASAD y de Reintel puede ayudar enormemente a un despliegue rápido y contundente de la tecnología 5G.